¡Vamos, Marcelo! ¡Gurio! La Biblia está en su lugar Tirando dos pases controladoras Nadie puede encapar A su mente manejadora La Biblia está en su lugar No se banca el abandono La llamada está Pero tiene el matrimonio De esta casta sociedad Que comparte con mamá Y organiza mi ciudad No quiero ver mi ciudad Con esa obra determinada Negros, grises y azul No miran calles No valen nada Quiero ver mi ciudad Que levante la cabeza Que mi ciudad Estimula todas las nuevas Para juntos practicar Nuevas formas de instalar Esta tensa realidad Esta tensa realidad ¡Oye! Quiero ver mi ciudad Con esa obra determinada Negros, grises y azul Dominar calles No valen nada Quiero ver mi ciudad No quiero ver mi ciudad Que me levante la cabeza Que me levante la cabeza Quiero que siga el rock Estimula todas las nuevas Para juntos practicar Nuevas formas de instalar Esta tensa realidad Hoy Para juntos practicar Nuevas formas de instalar Esta tensa realidad Esta tensa realidad ¡Oye! ¡No, vinos! ¡Oye! ¡Olé, olé, 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 y tú vas a vivir! No me imaginaba que era estar de luz Un beso en el millón dejó marcado de luz No me importa nada en cuestión de amor Todo lo que encuentro es siempre algo mío Que la vio concha de sueño Con el destino a Nueva York Es un viaje de placer Repilado para bailar No me imaginaba que era estar de luz Un beso en el millón dejó marcado de luz No me importa nada en cuestión de amor Todo lo que encuentro es siempre algo mejor El avión ya despegó Con el destino a Nueva York Es un viaje de placer Con el destino a Sueño Com'embolizado para bailar En� tą Alemating Con el destino a Sueño Con el destino a Sueño Que estos dos son los dos son los que corren P Necesitáis Unittino a Sueño Por medio Unittino a Sueño El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de mi placer Al tirado para mí El avión ya despegó El avión ya despegó